ya estoy listo hola muchachos como están bienvenidos a leyendo 0 el día de hoy tenemos un vídeo completamente diferente nada que ver con docan nada que ver con docan pero con un juego que empecé a jugar hace ya un poquito más de un mes casi casi el día del estreno lo empecé a jugar lo empecé a jugar de hecho una semana después de marvel snap marvel snap que es el marvel snap es un juego de móvil de celular de tableta de steam de computadora aunque ustedes no lo crean incluso en una mac en la computadora macbook en una madre en cualquier computadora en la app store está no también está obviamente en google play o sea lo puedes jugar donde donde quieras técnicamente no excepto al poder ser que te creo que en consola no creo que el único lugar donde lo puedes jugar es en consola pero bueno el chiste es que es un nuevo juego de marvel que es un juego de cartas no según ustedes ya han jugado a los juegos de cartas los 3g trading card games si han jugado no sé yugioh magic pokemon este las de dragon ball todo lo que son trading card games de ejes técnicamente es eso es un nuevo juego de cartas de marvel no esto qué significa y lo cual y lo que está increíble honestamente increíble honestamente increíble no es pay to win gracias focus en sella fuck you no es pay to win tú puedes tener tu deck de cartas de las primeras del paquetito de digamos paquetito no vas consiguiendo pero puedes tener de las primeras no sé de las primeras 25 cartas armar de un deck muy bueno y ganarle a alguien que tiene la nueva carta que está en el pase de batalla no no es necesario que pagues para conseguir todo lo que o sea que pagues para ganar no es lo chingón no es necesario que pagues para ganar pagas para conseguir cositas eso sí como todo juego de celular pagas para conseguir cositas vamos a empezar poco a poco con el juego el juego inició el 18 de octubre en 2022 entonces estamos a punto de cumplir dos meses del juego dos meses citas del juego que la verdad les digo yo llevo casi los dos meses en sí no creo que 34 días después de que salió el juego y poco a poco les voy a ir diciendo de qué va este pedo no les voy a ir diciendo cómo es tú inicias tu juego pones tu nombre por cierto importante vamos a empezar importante en este momento si tú eliges un nombre no lo puedes cambiar ok dicen dicen que después vas a poder cambiar tu nombre así que mi recomendación es si van a elegir un nombre piensa que no lo van a poder cambiar lo se hace eligen un nombre un usuario con el cual estén muy a gusto muy felices como yo frank culmen no la culmen por todos lados así que eligen un nombre de usuario que que no quieran cambiar en dos días no porque no van a poder o van a tener que reiniciar una cuenta no lo hagan eligen un nombre usuario que les guste ahora bien un tutorial el tutorial muy sencillito te explica qué pasa qué es que existe no técnicamente es les voy a poner el hábitat la pantallito de aquí no de acá se va a cambiar por otra pantalla en lo que voy platicando para que vean tú tienes un mazo de 12 cartas ahorita va a ser una explicación rapidita y ya vamos a ir indagando poco a poco en todo en todos los botones en todos los currencies que hay los ítems etcétera etcétera vale rapidito el juego de que va tú tienes un mazo de 12 cartas creado por ti o copiado como quieras ahorita también hablaremos de eso empiezas con tres cartas no y de ahí va sacando una carta cada 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 turno tu energía va cambiando empiezas con una energía luego 2 luego 3 luego 4 luego 5 luego 6 no son 6 turnos en total y puede y cada cada turno puedes poner la cantidad de cartas suficientes bueno la cantidad de cartas equivalente de la cantidad de energía que tienes no si tiene si inicias con tus tres con tus tres cartas y no te sale y no te sale ninguna carta que sea de una energía pues bueno este no puedes tirar ninguna carta si te dan dos de energía y tienes una carta y tienes dos cartas de una energía puedes tirar dos cartas en ese mismo turno no todo depende que tanta energía tienes cuánto cuestan tus cartas cada turno va sacando una inicias con tres turno 1 punto a una carta por turno 2 turno otra carta turno 3 otra carta 4 y así sucesivamente no hay tres localizaciones locaciones espacios como le quieran decir son tres tres espacios de los cuales lo importante es ganar dos de tres y esto se se realiza con el poder que tienes tú en cada en cada carta no entonces yo tengo una carta que tiene dos de poder y luego le pongo otra carta que tiene cinco de poder voy a tener siete de poder o sea matemática básica no o sea diez es mayor de es mayor que ocho este dos es mayor que menos cinco uno es mayor que cero dos es mayor que uno así no o sea si yo sumo dos más dos es cuatro cuatro y dos son seis seis y dos son ocho y ocho dieciséis no así es sencillo sea fácil y si te quieres ganar dos de tres obviamente ganar tres está cool pero ganar dos de tres con eso estás ahora importante les voy a decir algo que yo me di cuenta ya jugándolo si tú tienes o sea si tú ganas un stage el otro gana el otro stage y empatan el tercer stage quien va a ganar va a ser quien tenga la mayor diferencia de puntos entre los stages que que ganaron cada uno vamos a decir que está este stage se borra porque el stage que está empatado se borra y yo gano con una diferencia de 10 puntos y él me gana con una diferencia de cinco puntos ya no yo si yo gano con una diferencia de tres puntos y él gana con una diferencia de 26 puntos gana él una sola vez una sola vez me ha pasado que empate así literal empate de yo gané uno él ganó uno se empató el tercero y la diferencia de puntos era un empate igual no sea cinco y cinco o algo así era una sola vez me ha pasado eso de ahí en fuera para que lo tengan muy claro de de pronto que les conviene más no sé si sacar diferencias de puntos porque mantienen uno un stage empatado o intentar ganar ese stage que está empatado o no sea desde ahí viene un poquito la estrategia del juego no ahora esto no es todo porque cada espacio cada stage cada localización cada la ocasión cada cada cosa que está ahí en medio cada espacio va revelando habilidades diferentes no no solamente tus cartas habitable de las cartas porque las cartas también tienen habilidades diferentes los espacios tienen habilidades diferentes esto que significa por ejemplo que el espacio del medio me dice que me va a dar 5 de energía en este turno pues que crees en vez de 2 porque se abrió en el segundo voy a tener 7 energía entonces puedo jugar cartas que no había no había pensado en jugar sino hasta las últimas rondas importante inicia el juego turno 1 se abre el primer es el primer espacio turno 2 abre el segundo espacio turno 3 se abre el tercer espacio puedes poner cartas en los espacios que todavía no se han abierto sí que después no te convenga porque resulta que ese espacio te dice que solamente puedes usar una carta y tú usaste una carta de costo 1 con nivel con poder 1 pues te atoraste tú solo no se puede pasar o te dice que si tú pones más de dos cartas no te van a dar más cinco de poder y tú ya pusiste cuatro cartas bueno puede pasar pero también depende mucho de la suerte depende mucho sea los estrellas las localizaciones son muchísimas y pues varían mucho de pronto hay algunas que se repiten más porque les llaman los hot locations o sea la locación caliente calentita aquí sabrosa porque porque es como una de dos o es una que se está está gustando mucho en general en la comunidad entonces deciden un día ponerla que salga más veces o una semanita o algo así y la otra es porque es nueva no sabes una nueva nueva locación entonces van a ponerla más veces es una hot location el mismo juego te va diciendo cuáles son las hot locations del día de la semana etcétera este uff que más bueno entonces cada cada locación tiene su propia su propia habilidad no te va a ayudar te va a perjudicar por eso les digo que no necesariamente tienen que pagar para que este juego sirva y para que este juego ganan o sea si si te conviene tener diferentes cartas etcétera pero por lo padre es que pues te puede llegar la otra persona con lo más nuevo de lo nuevo con la carta que acaba de salir en el pase de batalla con su variante con lo que quieras y le va a tocar una locales una una locación que le da en la madre le destruye la carta y no le sirvió de nada no y ganaste tú es lo para esto no cada carta tiene sus propias habilidades hay cartas que no tienen habilidades hay stages que te dicen las cartas sin habilidades van a tener más dos de poder lo cual en general yo por lo menos yo para como yo juego en general todas mis cartas tienen habilidades entonces esos stages no me convienen tengo un par de decks solamente con cartas sin habilidades pero bueno varía un poquito ahí hay la cosa muy bien entonces ahora sí ya que terminaron de ver un poquito como estaba jugando ahí mientras yo explicaba todo esto vámonos paso por paso a la parte que es el juego como tal no la pantalla de inicio etcétera etcétera y el stage no la local location la ocasión la localización el lugarcito al que vas a llegar vamos a decirle el lugarcito bueno justamente ahorita tenemos la mente es uno que es uno lamenta de madre porque justamente si es la primera en la primera locación que aparece pues te dice que yo los recortes rebotex o sea se sacas tres cartas y destruyes los dos de ex completos no entonces con las tres cartas que sacaste más las tres cartas que tenías o en dado caso 4 o 5 dependiendo de cuánto ha deshusado y de en qué momento salió este esta locación este pues con eso te apañas no esa no hay de otra o sea si tienes seis cartas y tienes cinco cartas pues te la pelas entonces está cool porque posiblemente te te hace tener que pensarle más cabrón pero pues obviamente no solamente a ti también al otro al otro way no entonces bueno vamos a empezar esta es tu pantalla principal grande la principal bonita esto va cambiando no te dan el tip del día te dan otro tip del día obviamente te dicen wey el pase de batalla de este pase de temporada perdón en el pase de temporada para que lo compres obviamente más promoción del pase de temporada que viene esta temporada estamos con silver surfer la pasada fue de wakanda justamente tuvimos black panther y el primer mes fue de experiment miles morales desde tenemos de colecta a ver importante las cartas de pase de batalla son las únicas cartas que cuestan todas las demás los puedes los puedes conseguir de manera gratuita digámoslo así jugando no es importante jugando entre más juegas más puntos sacas más cosas haces y más subes tus cartas y este más cartas sacas no entonces esto que ven aquí de infinito de infinito infinito y de collector son cartas que yo ya tengo pero son variantes ahorita les explico que es una variante la variante solamente el diseño de la carta aunque así el diseño de la carta es la variante no puedes meter dos cartas iguales punto no sea yo no puedo meter dos silver surface a pesar de que tengo dos variantes yo elijo la variante que quiero meter pero no puedo meter dos ok entonces bueno les digo que te dicen que está maravilloso esta manera que lo puedes comprar estas son tus misiones tus misiones semanales y demás y aquí te digo lo de les digo lo de los las locaciones no entonces más o sea tú estás en tu pantalla principal y todo esto es lo que lo que va pasando ahora vámonos de arriba para abajo y difícil no obviamente la tuerca son ajustes ajustes de volumen ajustes de gráficos ajustes de idioma linkear las cuentas etcétera etcétera lo normal al lado la tuerquita tenemos una madre que dice 100 esos 100 son 100 créditos los créditos se van a usar después para subir las cartas de nivel bueno no hay nivel para hacerlas más bonitas no técnicamente es para para mejorar la carta no es una carta normal y luego hace con que rompe rompe el marco y luego se hace 3d y luego se hace animada y luego se hace con el logo doradito y luego se hace con el marco doradito y luego ya te la dan así como si fuera rainbow una cosa así ahora lo importante de eso es que entre más va subiendo tú las cartas más va subiendo el coleccionador el coleccionador es si nos vamos abajo de mi avatar el que está en medio ahí donde tengo a aero ese es mi avatar este que se le pico aquí en medio ese es mi avatar yo puedo elegir qué avatar quiero poner y en algún punto cuando tenga títulos voy a poder elegir en la zona de abajo aquí más o menos por donde se encuentra visualmente en este momento américa chávez ahí van a decir o que es poner un título ya va a poner un título pero como todavía no tengo ya pues lo pondré después entonces abajito de mi avatar está algo que dice 7 42 en verde este es mi coleccionador aunque el coleccionador conforme va subiendo te van dando cartas unas son muy específicas unas son muy obvias que te las van a dar están como su ful y abas o sea sé no necesariamente te van a salir en mismo orden cada otra persona pero te van te van dando créditos te van dando boosters te van dando te van a cartas etcétera etcétera y luego llega un punto en el que pues ya no sabes que te van a dar no hoy en día ya existen los tokens entonces te pueden dar 100 tokens te pueden dar créditos te pueden dar otra carta te pueden dar oro pero si no mal recuerdo y luego llegando al 1000 y espero llegar pronto al 1000 cuando llegas al 1000 te empiezan a dar avatars diferentes te empiezan a dar más créditos o más cartas u otras cartas etcétera etcétera no al final del día entre más juegas más puedes subir las que tus cartas y más vas a poder subir el coleccionador ahí es donde entra el dinero el dinero el dinero real que me voy acá arriba rápido donde estén doradito justamente los lingotes de oro 2535 lingotes de oro ok el oro el oro es el que usas justamente y ahora me voy a cambiar de pantalla me voy a ir aquí al primer icono que es justamente la tienda no el oro que haces con el oro pues compras no aquí por ejemplo 7500 de oro me van a dar 3000 tokens 9500 créditos la variante de diseño de kim jacinto de apocalipsis el avatar de apocalipsis y 155 bustos de apocalipsis para tú subir rápido importante para tú subir esto necesitas tanto crédito como el booster del personaje el booster lo ves acá arriba aquí arriba a la derecha 22 tengo 22 boosters eso significa que voy a poder con 200 de crédito me pide 20 boosters y subo 4 niveles de coleccionador obviamente entre más más alto va tu carta aquí me pide 30 boosters sube 6 niveles de coleccionador y me pide 300 créditos justamente los créditos es de las cosas que si puedes comprar con dinero ¿por qué? porque es de las cosas que puedes comprar con oro y el oro lo compras con dinero real ahí es donde gana el juego obviamente no es como que todo va a ser gratis es solamente acelerar un poquito los procesos ¿qué pasa? si yo quiero gastar ¿qué hago? compro oro compro créditos y subo mi coleccionador aquí por ejemplo compro mucho oro tengo muchos créditos y subo mi coleccionador tantos niveles y pues de esa manera obviamente voy a tener más cartas más o sea más todo ¿no? aquí si se fijan en la parte de hasta arriba en vez de tener que scrollear pueden simplemente picarle y les baja les voy a explicar rápidamente la tienda este Cyber Holiday es una venta especial es una venta que no está constantemente si van empezando el juego les debe salir una venta que es por dinero esa si es por dinero si no me recuerdo es de 75 pesos mexicanos o sea se dos no dos dos dólares dos cincuenta tres cincuenta tres tres cincuenta tres cincuenta si como tres dólares tres dólares estadounidenses este tres euros más o menos como por ese es el precio les dan una variante Capitán América les dan no me acuerdo cuánto de oro y les dan no me acuerdo cuántos créditos es más o menos lo mismo pero estos son como los los ay se me fue el nombre estos son como los paquetes especiales ¿no? eh aquí les dice cuánto falta para que se acabe una semana cinco días para que se termine este paquete especial eh después abajito tenemos las ofertas diarias aquí es donde a mí a mí a mí a mí me pone así como ah ¿por qué? porque la verdad es que hay variantes muy buenas hay variantes a mí que me gusta mucho el anime hay variantes estilo anime hay variantes estilo chibi y hay variantes estilo pues un un dibujante justamente que dibuja como pues también estilo anime son diferentes tipos pero el chiste es que es como anime y chibi así eso es lo que más me gustan hay variantes diferentes ¿no? o sea pixeles variantes de pixel hay creo que de todos los personajes eh aquí si se pueden fijar esta es una Jim Lee variant eso significa que pues el diseño el diseño lo hizo Jim Lee ¿no? este es Blueprints o sea es Hulkbuster y esta no sé quién lo habrá hecho pero bueno es como más más este pues más como real y esta es una variante que se llama variante y ya o sea hay muchas hay varias opciones ahorita les enseño algunas de mis cartas para que vean los variantes eh creería yo que cuando te gusta un estilo de carta ¿no? porque aparte de varios dibujantes que tienen estilos aquí varias cartas con de ese estilo ahí va a ser donde donde uno puede perder decir no es que quiero esa carta como me está pasando a mí con los chivis ¿no? pero bueno al final del día no tienen que comprarlos no tienen que tenerlos pueden jugar igualito con las cartas que vienen de base no pasa nada ¿no? no es necesario para el juego no lo es este el token shop es una cosa nueva este aquí ahí no estoy muy seguro de si tienes que llegar a cierto nivel de coleccionador para que se abra esto o para que te empiecen a dar tokens pero esta madre si no tengo mal entendido tienes que estar arriba de 500 o tienes que estar arriba de 500 de coleccionador para que te dieran cierta cantidad de tokens y ahorita ya deberías poder sacar tokens algo así y los tokens son son cartas que son series series 3, 4 y 5 que son las más las más 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 nuevas las más difíciles de conseguir y te lo van te lo van cambiando este te lo van cambiando a lo largo del día tres veces al día tres cambios de qué carta va a estar aquí y pues si lo quieres comprar o sea si quieres tener esa carta pues ya le puchas si tienes 2000 le puchas y si no tienes el dinero suficiente pero quieres esa carta así o así le aprietas aquí al al pin y la pineas y de esa manera nunca se te va pero honestamente pues yo voy dejando yo yo le recomendaría ver qué cartas hay y a ver cuál quiere esta cosa de fast upgrade nos hace como el hacerlo rápido el el upgrade rápido a mí personalmente no me gusta porque me cobran más de lo que realmente me cobrarían si lo usara con mis propios con mis propios boosters no aquí te los dan porque justamente no tienen los boosters necesarios no o sea yo no tengo los boosters necesarios para subir espectrum pero me cobran 25 créditos extras entonces pues preferiría jugar con espectrum para que me dieran esos boosters necesarios y ya subirla a 100 en vez de usar 125 no igual con bishop me falta seguramente me faltan como 10 o 15 boosters pues preferiría jugar con bishop y gastar 400 en vez de 420 cada quien les digo que pues igual puedes comprar y usas esos boosters y pum 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 y va subiendo tu coleccionero más rápido aquí bueno los créditos que se pueden comprar diario diario te regalan 50 este es o sea este es regalito diario 50 y 150 y 500 pues ya por dinero y aquí de igual manera esto lo puedes comprar tengo entendido no sé nunca lo he comprado pero tengo entendido que no hay límite en esto o sea puedes o sea no hay límite puedes comprar cuanto dinero quieras no es como de ah puedes comprar 8000 diarios y ya no 8000 8000 semanales no o sea según yo es infinito quieres comprarte 10 veces hoy el de 8000 te lo puedes comprar pero bueno y obviamente si se quieren ir más rápido nomás le pican acá arriba y bajan y suben vale si perfecto y ahora antes de pasar a las cartas me voy rápidamente igualmente en la parte de abajo bueno rápido estas dos maneras de llegar estamos en main otra vez en main al lado derecho misiones es más o menos los mismos te van rellenando misiones cada 8 horas aquí yo estoy jugando en Madrid entonces a mí me a mí se me hace el refresh del día a las 4 de la mañana luego a a mediodía a las 12 me agregan misiones y a las 8 de la noche me agregan misiones ok son 3 veces al día en total te agregan 6 misiones al día y pues vas o sea tienes que sacarlas que pasa tú vas sacando las misiones y te dan créditos y te dan season season pass o sea un poquito del pase de batalla tienes las misiones diarias que son estas mi recomendación es apréndase cuándo son los horarios y métanse para ver que no estén llenos de o sea que no tengan 6 de 6 pues tienen 6 de 6 y se acaba el tiempo y les van a agregar 2 más se pierden esas 2 misiones y entonces ya perdieron una opción de tener 2 misiones extra del día ok este van llenando este semanal no arriba weekly challenge tienes que llegar hasta 25 y te van te van dando oro te van dando créditos te van dando este puntos de de temporada esta es igual son diarias son crédito puntos de temporada y igual bueno igual de igual manera le pueden picar acá arriba y se van y es más rápido y aquí son semanales no esta es la la primera semana es son son misiones especiales son 7 misiones en la semana este la siguiente misión se abre en 14 horas 25 minutos la siguiente misión en un día 14 horas y así sucesivamente en la segunda semana pues es en 4 días 14 horas la tercera semana en una semana 4 días etc son semanales no ahora de aquí ya le ponemos el tachecito eso fue en misiones abajo del oro y luego del lado izquierdo pases pase de temporada no el pase de temporada cuenta con 50 niveles generales los cuales traen cosas gratis claro que sí y después vienen cosas random no o sea puedes llegar hasta entre más juegas más subes o sea el hecho de jugar te va a hacer subir tu pase de temporada lo cual está muy bien obviamente las misiones te van a ayudar a subirlo más rápido no pero y si lo quieres comprar bueno tienes o sea siendo muy honestos puedes comprar el normal y te dan te dan pues todo lo que lo que está encandadito y el premium te dan 10 niveles extra no o sea esto es lo que está encandadito y 10 niveles extra de afuera como quieran si quieren comprarlo si quieren comprar ahorita yo personalmente soy de la idea de veo que tanto jugué y si de verdad llegué hasta el 50 no o sea si me acabe si llegué al tope de pase de temporada y demás pienso ya si la compro o no la compro no de esta manera o sea justo lo que quería llegar es pueden estar en la pantalla principal y pasarse el pase de temporada o estar hasta abajo al ladito de al lado derecho de principal pues ahí está el pase de temporada no obviamente lo que quieren es que puedas llegar varias veces aquí para que compres es normal ese juego al fondo diría al fondo hasta abajo a la derecha las las noticias los lugares que bueno las comunidades que existen las noticias que hay revisenlas porque luego hay 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 eventos chequenlos constantemente para ver si hay un nuevo evento o no obviamente también sigan las redes sociales del juego si les interesa y ahora sí vamos con las cartas las cartas está bien padre porque puedes hacer mil millones de decks yo si se fijan ya tengo varios y las puedes tener por energía o sea por nombre por energía por poder qué tan recientes son la calidad la calidad es lo que les digo de que las vas haciendo más bonitas y si las puedes subir o no las puedes subir estas por ejemplo son las que yo les digo que puedo subir de nivel para subir el coleccionador aquí dice que tengo 45 y me pide 20 con 200 de crédito para subir el coleccionador 4 puntos entonces esta carta luego se va a hacer más bonita y así sucesivamente si se fijan les voy a mostrar rápidamente las calidades de carta carta normal así ¿no? cuadrito gris nada X luego tenemos ¿cuál se ve padre? esta carta con marco roto ¿no? así obviamente se vuelve como un o sea lo único que hace es dentro del mismo personaje como que le hace un zoom y sale del marco ¿no? luego tenemos tirirín tirirín ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde quedó? ah estas luego estas que son 3D ¿no? ya las puedes mover puedes ver y uy uy ya se vuelve 3D ¿no? están cool están cool las cartas 3D están padres luego después del 3D ah estas son las que les digo que son chibi ahorita les muestro la otra que tengo chibi que es una maravilla y que honestamente pues sí sí las ando ando buscando las chibi porque me gustan mucho las cartas que salieron de esa luego tenemos animadas que vendrían siendo así ¿no? o sea no solamente 3D sino que también ahí se le mueven los simbiotas acá Carnage por ejemplo o este parece que está cayendo las rocas suben y bajan las rocas este igual se ve la explosión atrás se ve el humito etcétera etcétera luego tenemos cuando brilla o sea es todo lo demás y aparte brilla el nombre ahí se ve como se llama Shiny Logo ah esta es la otra que les digo este ya es con el marco que brilla esto ya es como la la penúltima versión y este es el otro chibi que les digo que tengo y por último son así que tiene el marco ya en super especial y todo eso acabando esto te dan una carta más para que puedas seguir subiendo esa carta que son las cartas como como esta que son como no sé como holográficas raras no sé si como hologramas o sea hay unos que sí hay unos que no no sé hay como ustedes prefieran entonces esa es la parte de subir de 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 cómo vas mejorando tus cartas energía pues hay cartas acá arribita arriba izquierda azul cero de energía o sea no le cuesta nada uno de energía uno de energía uno de energía uno de energía tienes de una energía de dos de energía de tres de energía de cuatro de cinco de seis de siete de ocho de nueve bueno si hay uno de nueve que se llama death pero la idea ahí es que destruyas cartas para que baje el nivel de energía que te pide death entonces el poder el poder es el naranja que tenemos aquí ¿no? uno de poder dos de poder este dos de poder cero de poder van a decir pero ¿por qué cero de poder? ¿de qué me sirve una carta que es cero de poder? ah porque esta carta es support porque esta carta te dice que le va a dar a tres cartas tuyas más dos de poder entonces pues te conviene ¿no? ahora vamos a ir justamente a eso vamos a las habilidades las habilidades se dividen en tres bueno bueno si en tres que son habilidades o sea por default que tiene la carta habilidades en revelación on reveal que es cuando la carta se voltea ¿no? así como activa mi carta trampa algo así y y este habilidades ongoing que son habilidades que están constantemente jugando en el juego o sea que están constantemente jugando a lo largo de los turnos y obviamente sin habilidades ¿no? obviamente por ejemplo Wasp no tiene habilidades así cuando está cuando está cuoteando una frase o sea my secret power is that I get things done cuando está cuoteando una frase Wasp Wasp no tiene habilidades ahora Antman por ejemplo él tiene una habilidad ongoing es lo que significa que está constantemente a lo largo del juego dice si tienes otras tres cartas aquí o sea si juntas las cuatro cartas que puedes tener tú en una locación él va a tener más tres de poder ¿no? entonces él va a subir de uno de poder a cuatro de poder ajá más obviamente los otros los otros poderes que tienen las otras tres cartas ¿no? ¿qué significa esto? si destruyen o sea que significa que sea ongoing si destruyen una de mis cartas y queda ya solamente dos cartas en lugar de tres él va a bajar otra vez a uno de poder pero si yo muevo una de mis cartas a ese lugar y vuelven a ser cuatro él va a volver a subir a cuatro de poder eso significa que sea ongoing que están constantemente haciendo cosas por ejemplo electro electro es en reveal ¿no? cuando se revela dice destruyen una carta random que cueste uno de energía en la misma localización de tu enemigo ¿no? entonces ¿qué pasa? yo saco a Electra Electra se voltea Electra encuentra que el enemigo hay una carta que 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 cuesta uno de energía la destruye ajá ahora si mi carta se voltea antes que la suya y la suya sigue boca abajo y luego se voltea y era uno era de uno de energía no se va a destruir porque su carta no estaba en juego todavía ¿ok? importante hasta arriba en los nombres porque muchas veces tienes que ver si te conviene tirar una carta u otra dependiendo de si tu carta se abre primero o no arriba en los nombres el nombre que aparece como brillando ese es el nombre que abre cartas primero va cambiando un poquito a lo largo del juego depende un poco de 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 como va tirando las cartas pero bueno es eso por ejemplo ese es un poquito por ejemplo dice cuando se revela si el oponente jugó jugó no si tiene si jugó una carta en esa misma locación en ese turno rocket va a subir a 4 de poder ¿no? porque se va a agregar 2 entonces 2 más 2 4 entonces va a tener 4 de poder es muy importante que vean cuando es cuando jugó cuando tiene cuando se mueve cuando se destruye cuando se se descarta o sea se descarta la carta o sea es muy importante ver todo ese tipo de de situaciones de cada uno de los personajes ¿no? por ejemplo Falco dice cuando cuando se abre la carta regresa todas las cartas costo 1 a tu mano ¿eso qué significa? si tú tienes 0 cartas cartas costo 1 pues ninguna va a regresar y tú tienes 5 cartas costo 1 y las estás pensando para después meter no sé a Kazan y que le suba el poder y este güey y tú bajas este güey pues te va a regresar las 5 cartas entonces no va a servir de nada y vas a decir hola mames yo solito me dio en la madre tienes que tener mucho cuidado con qué cartas combinas con qué cartas y ir bueno e ir armando estrategias para para que no te para que no te metas el pie tú solo con las cartas que vas a armar no shocker por ejemplo shocker tampoco tiene habilidad no y justamente les decía esas son las ongoing aquí por ejemplo y eso reveal si no me recuerdo bishop bishop tiene o sea su habilidad como tal no es ni ongoing ni reveal es lo que tiene no cuando juegas una carta él tiene más uno de poder esto significa tú del turno 3 lo pones a él el turno cuarto subes 3 cartas él va a tener 4 y en el turno 5 subes 3 cartas más él va a tener 7 y así él va a ir subiendo de poder conforme vas bajando tu cartas entonces te conviene poner este wey y bajar muchas cartas para que este wey suba de poder ¿no? esto es un poquito más o menos cosas así esto es más o menos el juego lo divertido personalmente lo que más me gusta es armar mis propios decks hay quienes dicen no pues yo voy a agarrar mi deck y voy a buscar en la página para ver quién es el que tiene los mejores decks de la historia y quién está ganando mucho con qué deck y shalala a mí personalmente a mí me gusta armar mis decks ponerme yo a pensar qué carta me sirve con qué carta a quién voy a meter con quién este armar decks muchas veces basándome en un solo personaje o en dos y decir a ver voy a hacer un deck así tengo estas dos cartas las quiero jugar vamos a hacer un deck que le ayude a esta carta a estas dos cartas ¿no? a mí me gusta hacer eso por eso tengo si se fijan por eso tengo tantos decks y les pongo su nombrecito y toda la cosa porque pues me gusta probarlos me gusta ver qué ¿qué pasa? tengo un deck que es horrible que es este de auto porque justamente esta persona este personaje es bien malo es como es inteligencia artificial o sea es pura RNG pero si ella inicia mi carta y ella juega todas mis cartas o sea yo no hago nada ¿no? solamente veo cómo juega y veo que juega muy mal entonces es como es muy frustrante estoy a dos de destruir ese deck pero bueno chicos esto es el básico y pues lo normal lo normalito que tiene Marvel Snap pudieron ver un poquito no 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 si acá pudieron ver un poquito del juego conforme hablaba al principio luego ya vimos esto déjenme en los comentarios cualquier duda que tengan si les gustó el video por favor denle like prendanle a la campanita para que sepa que Frank suba un nuevo video este compartan para toda la gente que creen que le pueda gustar esto para toda la gente que que saben que le gustan los juegos de cartas creo que este es un juego que les va a gustar bastante es una maravilla que no se ha pedido win no sé si tienen alguna duda si quieren proponer decks si quieren proponer que o sea si quieren saber que quieren que suba si quieren que hablemos así más a fondo de cada carta si quieren que hablemos más a fondo de la creación de decks si queremos si quieren que hablemos si quieren solamente ver peleas déjenlo en los comentarios déjenlo todo este ¿qué es? es denle like suscríbanse al canal comenten compartan prendan la campanita y bueno chicos nos vemos en el próximo video SNAP